Esperé Con la esperanza de que recordaras De que no recordaras Yo solo quería entender lo que Que había vivido de niño Y por qué no habías vuelto Todos estos años he tenido este momento Y lo imaginé todo Todas las posibilidades Menos que de la noche a la mañana me olvidaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.